que tal chicos y chicas en el vídeo de hoy les traigo los dos mejores programas de edición de vídeo completamente gratuitos esta selección la hice en base al rendimiento de las herramientas ambas funcionan de forma excelente en computadoras de gama baja o de bajos recursos donde permiten editar sin lag en tiempo real también porque componen todas las funcionalidades esenciales de la edición permiten trabajar con cualquier tipo de formato y además de que no presentan marca de agua a la hora de renderizar o exportar el proyecto y porque se pueden usar de por vida sin tener un periodo de prueba ni funcionalidades limitadas cabe decir que se encuentran en español y funcionan para todas las versiones de windows si quieren descargarse y probar alguno lo buscan en google se van a la página oficial y lo descargan en su última versión open shoot video editor es multiplataforma y de código abierto un editor de vídeo con soporte para linux mac y windows es multipista es decir permite tener diversas pistas de audio y vídeo nos da la posibilidad de aplicar efectos tales como eliminar el fondo de un vídeo invertir los colores ajustar el brillo y más junto con una lista de transiciones con previsualizaciones en tiempo real renderiza atractivos títulos y efectos animados en 3d tales como nieve reflejos ópticos o texto flotante controla el poder del tiempo invirtiendo ralentizando y acelerando vídeos la interfaz de usuario es súper sencilla similar a la del editor de vídeos canta se estudio y si no cuentas con conocimientos de edición te será súper útil para aprender las calidades de renderización son excelentes pudiendo tener la posibilidad de exportar tu proyecto a 4k ultra hd a 60 fps para tener instalado open shoot en su computadora se requieren al menos 430 megabytes vs dc free video editor es una aplicación de edición capaz de procesar imágenes de alta resolución incluidos vídeos en 4k ultra hd 3d y realidad virtual de 360 grados vs dc permite aplicar efectos de postproducción y corrección de color en vivo con él también se pueden capturar vídeos desde la pantalla de la computadora grabar la voz guardar archivos multimedia en numerosos formatos añadir efectos visuales y de audio y tiene la compatibilidad con los formatos más populares de vídeo audio y códex incluyendo dvd y hd este software te permite trabajar con capas colocar varios objetos en un solo cuadro superponer un objeto sobre otro mezclar colores y fragmentos usando ajustes de transparencia y más acepta la inserción de vídeo y subtítulos y dispone de un convertidor de vídeo incorporado que admite más de 20 formatos para tenerlo instalado se requieren 300 megabytes de espacio disponible en el disco si nos vamos al apartado de diseño y de interfaz es bastante profesional e intuitivo y fácil de adaptarse a su usabilidad espero que les hayan gustado estos software y les sirvan en caso de querer utilizar alguno cualquier duda que tengan lo dejan en la caja de comentarios y nos veremos en la próxima